Hola, este es el canal de Poemas del Alma. Soy Tesneguén y hoy voy a leer el soneto 5 de Garcilaso de la Vega. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, a que nos dejes un comentario diciéndonos qué poema te gustaría que leyéramos y a que disfrutes del resto del contenido. Escrito está en mi alma vuestro gesto Y cuanto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribisteis Yo lo leo tan solo Que aún de vos me guardo en esto En eso estoy y estaré siempre puesto Que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo De tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma os ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo confieso yo de veros Por vos nací, por vos tengo la vida Por vos he de morir y por vos muero Gracias por ver el video